¿Qué es el Comité de Relaciones Exteriores? La falta de elecciones libres. ¿Cómo pueden pensar que en Venezuela, cuna de Smartmatic, puede haber elecciones libres? Gracias a los venezolanos. Gracias a los venezolanos. Los venezolanos que en el 2015 le presentaron este parapetito de Asamblea Nacional y después le presentaron un bojote de papelito para que firmaran en el 2017, validando esa estructura de oposición. Después le fueron y le presentaron al guiado y salieron a la calle a aplaudirlo y por el mundo fue guiado rompiendo récords de audiencia y la gente iba detrás de él. Es decir, esa mentira se la auto impusieron al mundo los venezolanos en su irresponsabilidad salvaje. Entonces, el punto principal en esto es que, para que el mundo entienda la verdad del problema y que no existan refugios. Porque, mira, cualquier congresista de estos tiene acceso a, por ejemplo, la última declaración del exdirector del Comando Sur. Que más clara no puede ser con respecto a la realidad de Venezuela, con respecto a terrorismo islamico. Entonces, si esto es una realidad, que sigan jugando con la palabrita democracia en un país que desde 1999, después del proceso constituyente venezolano, el proceso constituyente que alcanzó Chávez, no tiene estado de derecho. Es gracias a que ese refugio lo ha hecho la gente voto a voto, llevando a esta partida de ratas que no han hecho otra cosa que vestir de democracia, el establecimiento de la tiranía comunista, a que sean los voceros de esta realidad. Y entonces, este tipo de políticos tiene ese refugio, ¿no? ¿Para qué voy a leer un informe de inteligencia? Si yo tengo aquí el respaldo, aquí tengo un embajador, aquí tengo líderes internacionales que me hablan sobre la importancia de la democracia y que el problema son simplemente electorales, que no tiene nada que ver con que Venezuela no tenga soberanía, que los carteles de narcotráfico estén gobernando, que el país tenga penetrado todos los sistemas, haya entregado hasta su sistema de inteligencia, que el país no tenga ningún tipo de control sobre sí mismo y que en realidad lo que existe sobre Venezuela durante años es una fachada y una gran mentira sobre el proceso electoral. Y eso, la cuna es marmátil. Nada de eso se va a terminar de entender y siempre habrá ese refugio por parte de cualquier país que toque la temática venezolana, el refugio de limpiar la democracia a través de un proceso de elecciones libres. Ese refugio continuará debido a las increíbles responsabilidades sobre 200 venezolanos que siguen alimentando y respaldando a esas voces que solo han hecho posible la vestimenta democrática de esta desgracia una y otra vez gracias usando a la gente y van a seguir usando en las próximas elecciones. Lo que no entiendo es cómo, si yo fuese legisladora, escucharía a la oposición que está aquí, pero buscaría un poco más. Entonces me parece fantástico, lo hablamos la semana pasada, la iniciativa a esta prohibición de operaciones y arrendamiento con el régimen autoritario, ilegítimo, venezolano, bla, 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 todo muy bien. Que se impongan sanciones a Maduro, todo muy bien. Que reconozcan a Guaidó y es lógico porque no hay otra cosa. O sea, tenemos que reconocer a alguien porque si no, ¿qué pasa? Pero de ahí a que hablen de la falta de elecciones libres, justas y transparentes, no creo que merezcan estar en el cargo que están, porque no se puede hablar de elecciones libres, justas y transparentes y después poner Venezuela. ¿No va? No va, no va y van a seguir insistiendo en eso, mientras los venezolanos no terminen de desconocer y rechazar a todo el que lleve ese portaestandar. Ese es el gran problema que está viviendo Venezuela. Durante años ha sido un comportamiento tan irresponsable, el de refugiarse en el proceso electoral y la mentira electoral, que le ha dado voz y cuerpo a esa mentira y le ha dado legitimidad a los que llevan esa bandera. Es un trabajo que tiene el venezolano muy, muy cuesta arriba. Y para eso, sobre todo, como me voy indicando, la diáspora venezolana, en los lugares donde ella está, en los lugares donde se ha podido sentar, donde tiene condiciones de legalidad, sobre todo, escríbale a sus representantes, escríbale a los senadores, representantes de su estado, escríbale a los diputados de su distrito. Busque la manera de incentivar en el periodista que tenga peso, que tenga renombre, que no lo vea interconectado dentro del proceso socialista, un mensaje distinto sobre la realidad venezolana. Simplemente llévelo a que se haga esta pregunta. ¿Ustedes creen que estos 20 años de control social se lograron solo sin la ayuda de la oposición? ¿Usted cree de verdad que todo este desastre que estamos viviendo es con ineficiencia? ¿Usted cree de verdad que este asunto ha ido permeando cualquier cantidad de naciones, cuando se ven las patas aquerosas del proceso revolucionario venezolano dentro de la revolución de los Estados Unidos, se logró sin que Venezuela no hubiese la colaboración irrestricta de la estructura de oposición, a las mismas que siguen alimentando, a las mismas que siguen vistiéndola como voceros de la oposición venezolana? Eso es lo que tiene que estar afajada la viáspora venezolana, enfrentar a los países donde viven, a través de la estructura de prensa y a través directamente de los políticos a los cuales tengan acceso enfrentarlos a la realidad de lo que vive Venezuela.